A donde quiera que estoy Me acuerdo de ti A donde quiera que voy Te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando A donde quiera que estoy Me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El mar sin agua no es mar El sol sin luz nunca es sol Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino bueno o malo Que boca borrando están Los besos que yo te di Corazoncito tirano No me importa tu vida pasada No me importa tu vida presente Si por ti me rifabas del alma Desafiando la vida y la muerte Ya de plano no puedo quererte Mejor te conviene olvidarte de mí Cuando tantos y tantos te amaron Ni un saludo cruzaste conmigo Hoy que vas por el mundo sin alas Y te llaman paloma sin nido De limosna me pides cariño Pero este cariño por ti se acabó Destrozaste mi amor en pedazos Cual si fuera un juguete de niño Hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro tan solo te olvido Si a través del correr de los años Cara en cara nos pone el destino Cruzaremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido No me amenaces, no me amenaces Si ya estás decidida A cambiar tu destino Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás grandecita Ya entiendes razones Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas Y 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 no te has ido Y aquí estoy Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Me compraban con dinero El amor que te guardo a ti Cariño santo Cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando Si ya te lo prometí A ti te lo estoy guardando Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todo dar ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando Que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando Que solo ando navegando Entre copas de licor Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando Que ya te perdí Mejor haz de cuenta Que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento arrastró Yo sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel nopal Sentiste que te besaba Y luego que te espinabas Empezaste a llorar Pa' que andas contando Que no has de volver Si vas tropezando Si vas tropezando Te vas a caer Mejor haz de cuenta Que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento que el viento arrastró Busco otro amor Que te quiera más que yo Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Y deseos tengo de verte Pídele a Dios Que te cases con un rico Y no te encuentres un borracho como yo Aquí traigo un sentimiento Que me agobia y que me mata De acordarme De la ingrata Que trató de abandonarme No quisiera Ni acordarme De la ingrata Y cruel mujer Que siento yo Su carencia No me sumo corresponder Un día con otro Mi suerte cambiará Ahora me encuentro En la desgracia Y muy perdido Un día con otro La suerte Estará a mi lado Y entonces De mi amor Te acordarás Hoy me desprecias por pobre Pero al tiempo se lo dejo Dices que me desprecias por pobre Dices que ya no me quieres Dices que ya no me quieres Por borracho enamorado Un día con otro La suerte estará a mi lado Y entonces De mi amor Te acordarás Te acordarás La suerte Sonido Llegado Gracias.